Los Pumas Seven con el quinteto cordobés, formado por Gastón Rebol, Fernando Luna, Germán Schultz, Lautaro Bazán Viles y Luciano González Rizzoni, ganaron el sudamericano The Seven, disputado en Santiago de Chile y clasificaron para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como ya había ocurrido en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. El seleccionado, entrenado por el porteño Santiago Gómez Cura, el tucumano Leonardo Gravano, superó con holgura a sus seis rivales en las dos jornadas de competición, ganando en semifinales a los Cóndores de Chile por 35 a 0, y en la final a los Tupis de Brasil por 26 a 0. La figura destacada fue el traeman cordobés, Luciano González, joven de Villa General Begrano, que se inició en el equipo local de Villa General Begrano Rugby Club. Los Pumas Seven, en forma invicta, ganaron el único cupo directo para los Juegos del año próximo, mientras que el subcampeón, Brasil, el tercero, Chile, van a un repechaje a jugarse en el 2020 en Japón, en fecha a determinar. Brasil alcanzó el último pasaje al torneo de rugby para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, entre el 26 y el 28 de julio, al que ya estaban clasificados Argentina, Chile y Uruguay. El rugby se vence incluso por primera vez en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Lucho González en la actualidad es jugador del club cordobés La Tablada.